La cistitis intestinal, debido a una disminución progresiva de los glucosaminoglicanos en la mucosa y a esta inflamación neurogénica que se produce asociada a la irritación de la orina al haber menos glucosaminoglicanos produce el dolor, produce la hematuria, produce esta sensación de polaquiuria. Ahora bien, el por qué pasa esto en los gatos no lo sabemos. Sabemos que hay un factor importante que es el estrés, pero no es el único, hay muchos factores. Pero el estrés es uno de ellos y posiblemente es el más importante. Por eso explica que la cistitis intersticial solo se da en dos especies, los gatos, machos y hembras, y las mujeres. No se da en los hombres, los hombres no tenemos estrés, nosotros nos estresamos por casi nada. Las mujeres os estresáis por muchas cosas. A nosotros, ¿y por qué se estresan? Pues porque sois mujeres. A los gatos les pasa lo mismo. La capacidad de estrés que tienen los gatos es altísima. Muchas veces no pensamos que está estresado y ese gato vive estresado. Y ese estrés lo redirigen con, a veces, cistitis intersticiales. No es la única causa, pero es una de las más frecuentes. Importante, sea o cura, porque a la que pasa un periodo, entre tres y siete días se cura solo. Pero al cabo de un tiempo vuelve a estar otra vez igual, porque no se cura. Como no se cura, nuestro objetivo no es que, bien, me ha venido con sangre, ya ha dejado de tener sangre. No, porque esto solo, si no se obstruye, lo va a conseguir igual. Mi objetivo es que no le vuelva a pasar. O si le vuelve a pasar, en vez de pasarle cada mes, le pase una vez al año o dos veces al año. Y cuando le pase, en vez de durarle tres o cuatro días, si le puede durar dos, pues mejor. Ese es mi objetivo. Porque la cistitis intersticial no se cura. La cistitis intersticial sabemos que hay una reducción de los glucosaminoglicanos que protegen la vejiga de la orina. Esta reducción lo que hace es que la orina tiene mayor contacto con las terminaciones neurológicas. Y esto produce esta inflamación neurogénica. No es una inflamación clásica. Por eso no sirven los glucocorticoides ni los aines como tratamiento de la cistitis intersticial. No es una inflamación clásica de prostaglandinas, de leucotrionos. Es una inflamación de estimulación neurogénica. Donde la concentración de la orina es importante porque al haber menos glucosaminoglicanos irrita más esas terminaciones neurológicas. Y sabemos que los gatos, un gato normal tiene concentraciones muy altas. Mucho más altas que no otros animales. Por tanto, estamos hablando de una orina excesivamente concentrada. Y esta inflamación lo que produce es dolor. Y esto es lo que hace que el gato por dolor tiene espasmo. El gato por dolor maúlla. El gato por dolor está nervioso. Orina en diferentes puntos. Orina gotas. Eso es el cuadro clínico de una cistitis intersticial. El por qué se reducen los glucosaminoglicanos o el por qué tenemos esta estimulación neurológica o el por qué hay este dolor, no lo sabemos. Seguramente es multifactorial. Por eso no hay tratamiento único. El tratamiento es multimodal. ¿Por qué? Porque probablemente el estrés es el factor más importante, pero no es el único. Vemos que hay diferentes factores que podemos atacar. Por un lado, evidentemente, el estrés. Por otro lado, ¿qué hemos dicho? Que hay una disminución de los glucosaminoglicanos. También podríamos actuar por allí. Tercero, ¿qué hacen los glucosaminoglicanos? ¿Proteger de qué? De la irritación de la orina. ¿Qué es lo que hace que irrite la orina? La concentración. Por tanto, trabajar sobre la concentración de la orina también puede ser un factor. El estrés es un factor importante. Y sabemos que los gatos, solo por raza, por ser gato, ya tienen más estrés. Y dentro de los gatos hay gatos mucho más estresados y gatos con menos tendencia al estrés. Pero todos tienen tendencia al estrés. Y luego, importante también, el tipo de alimentación. La dieta seca tiene más tendencia a producir estrés en los gatos que la dieta húmeda. La dieta húmeda es más natural para los gatos que la dieta seca.